Y Menolepis Diminuto Pedrito es un niño asmático que vive en una zona rural, donde los centros de salud están bastante lejanos. Luego de jugar con sus amiguitos, él se siente muy mal y corre a buscar a su mamá. Su madre, desesperada, prepara un brebaje a base de abejones, receta recomendada por la abuelita de Pedro para curar el asma. Pero, un mes después, Pedrito empieza a sentir un terrible dolor abdominal, con mucha diarrea que no cesaba. Su madre intentaba hidratarlo y detener la diarrea con remedios caseros, pero al cabo de dos meses no mejoraba, por lo que al final decidió llevarlo al evaís más cercano. Una semana después, cuando llegaron los resultados, los doctores le informaron a la madre que Pedrito tenía Imenolepiosis y le preguntaron cómo era la vida de Pedrito meses atrás, a lo que ella respondió que era un niño muy normal, solo que asmático, pero que ella le resolvía ese problema con un brebaje de abejones que era receta de su abuelita para curar el asma. La Imenolepiosis es una de las infecciones más comunes a nivel mundial causada por un cesto, principalmente en climas cálidos, secos y rurales. Se caracteriza porque el gusano vive dentro de las ratas y los humanos. Pero, ¿cómo es que nosotros los humanos nos infectamos? Ok, los abejones y otros insectos ingieren huevecillos presentes en las heces de ratas y humanos infectados con el gusano, y nosotros al ingerirlos nos vamos a infectar, ya que contienen una larva o gusanito joven. Entonces, entre las precauciones que se deben tomar está Evitar que el niño coma tierra Lavar bien sus manos frecuentemente No darle ningún brebaje a base de abejones ni ningún animal, al contrario, acudir al médico porque automedicarse no es correcto. Lavar bien los alimentos Evitar defecar en lugares inadecuados Ingerir agua potable E intentar controlar las plagas o animales transmisores como ratas, abejones y pulgas Pedrito tomó una dosis única de precincuantel recetada por el médico y días después estaba mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!